¡Cot! ¡You ready! Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta de serios aquí en Barcelona. ¡Suscríbete! 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 ¡Сuscríbete! ¡Los, uno, uno! Pond rap no pasé y woman no cry Porque esto es batalla headlight Tú no puedes batallar, se te ha jodido el Skype El Skype no lo pillas, me sobra el freestyle Pero a ti no le dillas, me parece que tu freestyle no brilla Batallas de calles como lo que fumas Pues solo pisas, bandosas, amarillas Alicante, Magba, Málaga y Galicia Madrid, yo, Canarias, vaya injusticia Demasiados parques y en ninguno de ellos vicias Porque crees que es en online donde se encuentran las delicias Donde se encuentran las delicias Lo único que sé es que Urban Rooster no es tu familia Es lo que pasa, colega A ver si haces un llama-cuelga y tiras rimas buenas Anu-wom-sit tiene rimas buenas Si mi familia no es Urban Zorra, es esta street La diferente de hoy estoy aquí Rapeando como en calle, esto se llama Elm Street Es tu familia, es perfecto Pues entonces vete a regalar todos los puntos de ascenso Yo estoy reventando en esto, aunque sea en parque o en line Gana o cualquier evento Tengo a mi derecha, a mi izquierda, el E33 Jurado 6, 1 Traigo el E33, fuerte ruido para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!